Te quiero decir que todo tiene un fin, tú no eras para mí No importa, todo pasa, pero me dolió a morir Aprendí tanto de ti, que no me puedo arrepentir Del amor que te di, pero no vuelvas a pensar Quedaré un paso atrás, ya no Follow me, into the night, until the news gets on Alright, walking down the street, I've got my head somewhere Sin quedar pa' unir, mi gracia adelante La vida nos renueve, pa' ponernos de nuestro lugar Ya no queda nada en este hogar Solo quedan los recuerdos que no me dejan avanzar Volverme a amar, he estado tanto tiempo dedicada Los demás, que me olvide de mí Ahora es el pensar Volver a pensar Y quiero volver a reír, volver a salir Y recordar quién era antes Y cambiar lo que no me gusta de mí Y aunque sea duro, seguir hacia adelante Piensa que todo esto es para mejor Para mejor Para mejor Para mejor Todo esto es para mejor Y todo esto es para mejor Todo Todo Será mejor Todo lo que no me gusta Todo lo que no me gusta